Te encantara, en rojo un Ford Mustang 2015 con 5009 millas y transmisión automática, este es un auto que tu quieras llevar a casa, habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente, hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora, con Cardinal EGMC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!